Yo notaba en Navarra que estaba muy contenta, que tiene los beneficios de una capital pequeña, que es que tenemos de todo y a un paso. Entonces se convierte en una ciudad pequeña y muy manejable que te hace vivir con mucha paz. Y la parte buena de vivir en Madrid sería que lo vives con más intensidad. Yo soy Raquel Muruzábal, soy de Saga, de Navarra, y llevo tres años viviendo en Madrid. Soy licenciada en Derecho, estudié la carrera en Pamplona, y después de vivir 12 años en Pamplona, decidí irme a Madrid para formar una familia y para crecer también profesionalmente. Yo soy consultora en la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Se va sacando una aplicación que lo que hace es mejorar un registro de ayuda a víctimas de terrorismo, por ejemplo. Yo les explico al funcionariado de, por ejemplo, Navarra, o Andalucía, o Murcia, cómo funciona esta aplicación. Reparo el temario y sigo explicando. Bueno, yo elegí Madrid porque tiene todos los beneficios que tiene una gran ciudad. Es el ejemplo evidente de ofrecer una vida cultural muy amplia. Y luego también, a pesar de la crisis económica que seguimos arrastrando de la pandemia, sigo ofreciendo oportunidades laborales muy interesantes, que es algo extraordinario. Entonces, bueno, encontré un trabajo que se amolda a lo que yo quería, que era una expansión profesional más amplia que no encontraba en Pamplona. No cierro las puertas a volver a Navarra. Yo creo que también sería importante, si vuelvo, sacar una rentabilidad a todo lo que he aprendido y adquirido en Madrid y saber desarrollarlo en casa, que al final Navarra sigue siendo mi casa. Estoy en una multinacional que era española, pero la he comprado a un grupo mexicano. Y la verdad que nos ha dado mucho cambio, y no solamente en la empresa, sino también en el día a día. Porque Madrid sí que es una ciudad muy caótica y los veranos son muy intensos y, bueno, sí que es muy diferente a Pamplona. Pero estos puntos no han supuesto un hándicap para conocer gente nueva, tener una acogida muy cálida y, sobre todo, tejer una red de contactos, tanto personales como profesionales, muy interesantes que han hecho que mi estancia en Madrid sea muy positiva. Tanto en el área personal como profesional. En el área profesional, trabajar en el Ministerio de Justicia, bueno, el Ministerio de Justicia es nuestro cliente, pero, bueno, estoy en una multinacional y el Ministerio es el cliente y me ha permitido conocer muchos grupos de trabajo y muchas formas de trabajar. Saber llegar de una manera distinta a cada persona, tener una manera de trabajar totalmente multidisciplinar y, en el ámbito personal, también me ha servido para, bueno, tener muchas más herramientas de a la hora de desarrollarme con las personas o de relacionarme, pues, bueno, en mi vida personal. Bueno, yo lo que más echa en falta es mi familia. Yo, mis padres y mis hermanos los tengo ahí. Bueno, tengo una hermana en Madrid, pero el resto los tengo en Navarra y lo que más echa en falta es mi familia. Por ejemplo, me voy de tiendas, llamaría a mi madre o a un amigo o a quien sea, pero, bueno, son esas pequeñas cosas que se echan en falta y que, bueno, también da esa calidez. Next nos conecta.